Como parte de la lucha contra la discriminación racial, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, Cotinsra, lanzó el proceso de la elaboración de los informes 16 y 17 del Estado de Guatemala en cumplimiento al párrafo 1 del artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Este Flagelo. Con el compromiso de impulsar acciones en el ámbito legislativo, administrativo y judicial y de cualquier otra índole que sea necesario para hacer efectiva su aplicación en materia de pueblos indígenas. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo es un mecanismo nacional de seguimiento a los compromisos del Estado de Guatemala en la lucha contra la discriminación y el racismo, pero principalmente de aquellos atropellos que se dan en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Lucha contra la discriminación racial y el diseño internacional de los afrodescendientes ante el mecanismo de supervisión universal y regional de derechos humanos. La discriminación y el racismo constituyen un fenómeno social y cultural que a lo largo de la historia no hemos superado a cabalidad, pero durante nuestra administración de gobierno lo hemos contemplado como una prioridad de Estado para fortalecer la hermandad entre todos los grupos étnicos y pueblos de nuestra nación. Creo firmemente que la mejor herramienta para superar las prácticas de racismo y discriminación es la educación de nuestros habitantes, y es por eso que hablábamos de la familia, de la iglesia, pero también del gobierno central a través de todas nuestras instituciones formales de educación. La titular de Codinsra, Miriam Domínguez, manifestó que existen no menos de 440 denuncias en el Ministerio Público, y que tan solo 8 de estas han llegado a sentencia. Finalizó, la lucha contra la discriminación y el racismo es una lucha de todos. Para DCA TV informó Noe Pérez.